Hola gente de Youtube como andan bien pues que bueno y si no andan bien espero que con este video se les suba un poco el ánimo y como pueden ver el fic ganador de la encuesta fue este y por una gran diferencia en fin 1 2 3 4 5 6 7 bien pendejos escuchándome contando en ingles en fin luego de ese mal chiste lo de todas la vida advertencia no soy dueño de Naruto ni de Undertale ni soy dueño de los creepypastas que aparecen en el fic tampoco soy dueño de la música e imágenes que aparezcan en este video de lo único que soy dueños es del fic y su transcurso y luego de eso tendría que dar los saludos pero como nadie ha pedido pues no hay en esta ocasión si tu quieres un saludo ponmelo en la caja de comentarios y ahora si podemos seguir donde lo dejo pero primero la nueva intro de este fic y luego de eso ¡Gracias! ¡Gracias! So ya puedo decir que hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Sans Slenderman Jeff capítulo 4 una pelea y las sospechas inician y bueno en que nos quedamos en el cap pasado así que Naruto usando algunos poderes de sus antiguos amigos estaba a punto de batallar con el duode inmortales con sus power ups los cuales les cambiaron su vida sus apariencias a las que están viendo en pantalla pero siguiendo con la batalla se podía ver como los combatientes se veían con una mirada serias y con intenciones de matarse mutuamente el primero en atacar fue Idan el cual se arrojó con todo contra nuestro prota con su jugail y con su monstruosa velocidad casi propinándole una estocada a nuestro prota pero en eso este agacharía y luego sus tentáculos intentarían Tomar a Idan de la cara pero en eso el miembro de Akakstki esquivaría los tentáculos pero lo que no se esperó es que una lluvia de cuchillos cubiertos de chacra de fuego casi le dieran pero este usaría sus alas como escudo amortiguando un poco el impacto pero este sentiría el fuego quemando sus alas pero antes de que tuviera tiempo de gritar este recibiría un putazo en todo su estómago de parte de nuestro prota el cual lo hizo retroceder un poco en cuando Naruto quería volver a lanzarse en contra de Idan este casi recibió una llamarada de color azul verde pero en eso Naruto invocaría un gaster el cual al instante que fue invocado este intento desintegrar a Kakuzo con su rayo láser el cual este último logro esquivar pero en eso este sentiría como algo lo atravesaría y al mirar su pecho este vería como un enorme cuchillo lo atravesaba antes de que Kakuzo pudiera gritar este tendría que esquivar a muchos gaster los cuales lanzaban sus rayos láser con dirección a Kakuzo el cual podía esquivarlos con algo de dificultad pero en eso este sería tomado de ambos brazos por los tentáculos de Naruto en eso un gaster dispararía su rayo láser a Kakuzo pero en eso este con sus hilos se crearía una especie de superficie que amortigua un poco el rayo láser del gaster sin embargo Kakuzo no salió intacto debido a que usó mucho chakra para hacer que su barrera de hilos resistiera los rayos láser en eso cuando Naruto quería ir ahora en contra de Kakuzo este tiene que agacharse para esquivar un golpe de Idan el cual luego de que Naruto esquivara su golpe recibiría unas apuñaladas en todo su cuerpo debido a que Naruto invocó muchos chuchillos los cuales aparecieron enterrados en el cuerpo de Idan este último al ser atravesado escupió sangre pero antes de que Naruto pudiera descansar este sería atravesado de los brazos por los hilos de Kakuzo el cual ya se había recuperado un poco de casi hacerse carnita asada en eso Idan estuvo por hacerle un corte a Naruto con su Humbai pero en eso dos blaster aparecerían uno desintegrante la mano de Idan donde tenía la Humbai junto con esta última y el segunda blaster desintegro los hilos que atravesaban los brazos de Naruto y luego apunto a Kakuzo y luego disparó su rayo láser pero Kakuzo logró reaccionar a tiempo pero en eso este sería atravesado por unos huesos de color azul celeste dándole en su máscara roja perdiendo ese corazón y antes de que el miembro de Akashiki se pudiera mover el mismo gaster que escribo lanzó su rayo láser desintegrando al miembro de Akashiki Idan al ver que su compañero fue desintegrado empieza a sentir una emoción que pensó que nunca volvería a sentir miedo Idan tenía miedo de morir así que Idan empezaría a volar a toda velocidad lo más alegado de Naruto pero en eso un gaster aparecería delante de él y la cabeza de este estaría Naruto con una mirada sería en eso Idan viendo que no podría escapar de Naruto este de su traje sacaría una de las madres que usó para matar a Asuma después de que Idan sacara su arma este se iría en contra de Naruto pero este casi sería desintegrado por el rayo láser del gaster de Naruto pero en eso Idan con solo una mano haría unas poses de mano de la nada de su boca saldría expulsado un tornado con dirección a Naruto y su gaster pero en eso Naruto a una velocidad de Okage Elite este haría poses de mano y diría estilo de rayo espada de rayo en eso de la mano de Naruto una espada de rayo se formaría y cuando el ataque de Idan estaba delante del de un atajo Naruto destruiría el jutsu de Idan el cual apareció detrás de Naruto y Naruto al no esperar se recibiría una mini rebanada en la mejilla pero en eso Naruto de un putazo lo haría retroceder pero cuando Idan quería tomar la sangre de Naruto el gaster de Naruto lanzaría su rayo láser que desintegro al el último miembro de Akatsuki que fue por el en eso este desactivaría sus tentáculos y dejaría de usar el poder de Kurama y guardaría sus tentáculos además de que todos los cuchillos que el uso durante la pelea desaparecieron en eso este le diría a su gaster que lo llevara a la alde de la arena a lo que el gaster con gusto lo llevó pero en el camino Naruto y Kurama hablaron Naruto bueno Kurama eso un poco decepcionante Kurama a que te refieres cachorros y casi ese sujeto con alas te estaba a punto de aplicar su jutsu de ritual en ti Naruto piensa así Kurama no olvide que además de chakra ahora tengo magia por lo tanto si lo desintegraba con el gaster a mi no me pasaría nada Kurama viéndolo así tienes razón y luego de esas últimas palabras de parte de Kurama y 5 minutos después Naruto ya había llegado a la aldea de la arena donde fue recibido por Gaara el cual lo dirigió así a su oficina para que le este le platicara de cómo le fue en su pelea en contra de Idan y Kakuzo pero ahora nos cambiamos de escena se podía ver a un grupo de la aldea de la hoja conformado por Kakashi Sasuke, Nazumi, Menma y Tachi que estaban con dirección a la aldea de la arena porque en resumen el mensaje de ayuda de la aldea de la arena fue mandado a la aldea de la hoja antes de que Naruto se chingara a Deidara y Sasori en fin sigamos entre estos 3 pasaba una interesante conversación Sasuke creen que lo podamos encontrar Kakashi si te soy sincero es poco probable pero aún así no es imposible Menma dejemos por el momento el tema de lado luego si se puede podemos ver si los de la arena saben algo de mi hermano Nazumi lo que importa ahora y lo importante es saber cómo nos enfrentaremos contra Sasori y Deidara Kakashi yo los distraeré todo lo que pueda y Itachi Sasuke le intentes quemarlos con sus amaterasus y ustedes Menma y Nazumi traten de destruir las marionetas de Sasori Sasuke no me parece mala idea pero tengo ciertas sospechas que eso no va a funcionar Itachi concuerdo con Sasuke no me parece que esa estrategia vaya a funcionar del todo Kakashi es la única estrategia que se me ocurre por el momento cuando lleguemos a la aldea de la arena y de haremos Una mejor estrategia ahora apresuremos mientras más rápido lleguemos a la aldea podremos investigar del paradero de Naruto en eso el grupo de ninjas aumentarían su velocidad y ahora nos pasamos a una base de Akashuki donde los miembros restantes estaban teniendo una discusión Zetsu líder Samaidan y Kakuzo fueron asesinados Pain esto no pinta bien a este paso el Jin Yuriki y el 9 colas nos Matara a todos Kisame déjenmelo a mi yo me encargaré del mocoso Orochimaru no es por si hago a fiestas pero no creo que tengas ni la más mínima oportunidad De ganarle a mocoso Kisame porque dices eso Orochimaru Orochimaru bueno en resumen todos los miembros que han ido por el mocoso han sido desintegrados Además que en ninguna de sus peleas parece que el mocoso haya luchado en serio y por último el Mocoso se rumorea que puede vencer a los 5 kages juntos algo que ni siquiera nuestro líder puede hacer solo así que dime tú que probabilidades tendrías en contra de ese monstruo En eso la base se quedaría en un silencio muy incómodo pero en eso Pain Orochimaru alista nuestras tropas Orochimaru para que quieres usar a nuestras tropas Pain debido a que el mocoso ha asesinado a miembros muy poderosos De nuestra organización no pasará mucho tiempo antes que alguna aldea quiera atacarnos así que tendremos que empezar a invadir las aldeas elementales iniciando por la aldea escondida de la niebla así podremos recuperar un poco del poder perdido Orochimaru ok Pain tendré listas las tropas dentro de 3 días Pain ok esta reunión se disuelve y ahora volvemos a cambiar de escena ahora nos Encontramos con Gaara y Naruto los cuales hablaban respecto a la pelea que este último había tenido Gaara en resumen me dices que esos dos terminaron igual que Deidara y Sasori Naruto exacto Gaara en verdad eres alguien muy poderoso aunque te puedo hacer una pregunta Naruto por supuesto suelta la Gaara que piensas hacer por el momento Naruto la verdad no lo se creo que me quedare aquí unos días y luego Voy a ir a el resto de aldeas escondidas que tengan Jinjurikis para entrenarlos y si se me da la oportunidad matar a el resto de miembros de Akaskis Naruto mental Aunque con lo de que casi mato al Raikage no creo poder ingresar a la aldea del rayo pero fuera de la mente de Naruto Gaara seguiría hablando Gaara no es mala idea pero no quisieras quedarte en algún hotel exclusivo de la aldea Naruto No hace falta Gaara además debo estar alerta en caso de que otro miembro de Akaskis quiera venir por nosotros Gaara está bien Naruto si esa es tu decisión no puedo decirte nada y por cierto Naruto te quisiera hacer una propuesta Naruto que clase de propuesta Gaara que después de vencer a los Akaskis te quedes a vivir a la aldea de la arena después de que Gaara dijo la propuesta Naruto estaba algo pensativo pero en eso Naruto le respondería Naruto no lo se amigo no estoy seguro de el todo Gaara tómate tu tiempo después de todo la propuesta sigue en pie y bueno tengo una reunión con el consejo así que te podrías retirar Naruto Claro no hay problema en eso Naruto sería rodeado por un sunshin de fuego para luego desaparecer de la oficina Gaara 30 minutos se podría ver la sala de reuniones llena pero la neta a nadie le importa solo pasemos a lo Importante consejero 1 habla Kaze Kage Sama está bien Gaara si estoy bien esos Akaskis consejero 2 Kaze Kage Sama quien era el sujeto que lo acompaño y que mato a Sasori y Deidara Gaara me impresiona que no sepan quien es pero en resumen el es mercenario más fuerte de todo el mundo ninja Kirsan Suman eso dejó con asombro a todos en la sala consejero 5 pero que hacía el mercenario más poderoso y Temido con usted Kaze Kage Sama Gaara pues yo conozco a la persona debajo de esa máscara consejero 3 disculpe Kaze Kage Sama podría decirnos la identidad de Kirsan Suman Gaara lo siento pero no puedo compartir esa información pondría en gran riesgo a la aldea si se descubriera si se diera a conocer la identidad de Kirsan Suman en eso la sala de reuniones de la aldea de arena se quedó en silencio el cual fue roto por Gaara el cual volvió a hablar Gaara pero bueno fuera de ese tema para que se hizo esta reunión consejero 8 bueno Kaze Kage Sama tenemos un pequeño problema Gaara que clase problema consejero 8 pues cuando usted estaba pelando contra Deidara a nosotros en caso de que perdiera mandamos una carta de ayuda a Konoha después de que el consejero revelara aquello la sala de reuniones de la aldea de la arena se puso en un silencio demasiado incómodo el cual fue roto por Gaara el cual con un tono muy enojado dijo quien fue el que mandó esa carta Konoha consejero 3 sus hermanos Kaze Kage Sama en eso Gaara se calmaría pero en eso este volvería a hablar Gaara bueno manden una carta a Koa explicando que ya no necesitamos su pero antes de que Gaara acabara su frase se vería como un pájaro mensajero entraría por una ventava que curiosamente estaba abierta y luego el pájaro le daría una carta el cual al instante la tomaría y este luego la empezaría a leer y cuando este la terminó de leer este volvería a hablar bueno me informan que la aldea de la hoja ya ha mandado a un grupo de algunos de sus ninjas más capacitados así cabio de planes en cuanto los ninjas lleguen explíquenle que el mercenario Kirsten Suman me salvo de ser secuestrado por los miembros de los miembros de Akastkis además que denles una pequeña suma de dinero por las molestias además que si lo requieren pueden quedarse en la aldea por algunos días para poder volver emprender el camino de vuelta a su aldea y eso es todo y esta reunión queda concluida 30 minutos se podía ver a un Gaara en el tejado del edificio del cacecaje viendo las estrellas pero mentalmente este se decía espero no vea a los ninjas de Koa no se cual podría ser su reacción y ahora nos cambiamos de lugar a con un rubio en el bosque acostado viendo las estrellas este en un momento mentalmente se diría siento un mal presentimiento pero no se que lo pueda causar en fin creo que será mejor que me duerma y con eso ya puedo decir fin del cap ya sé que me demore un chingo en subir este vídeo pero entiendan que algunos temas me impiden subir vídeos seguidos y bueno nos vemos en el siguiente vídeo se buscan novias